¿Vives con estrés? ¿Estás cansado de vivir así? ¿Pero quieres saber cómo reducir esos niveles de estrés? ¡Sí! Tranquilo, respira y pon mucha atención porque este video te será muy útil. Si quieres dejar a un lado esa angustia permanente, pon mucha atención a los siguientes tips. Es importante que administres muy bien tu tiempo. Siempre llevo contigo una agenda, haz un listado de las tareas que tienes que hacer y ve chuleando aquello que vas realizando. Y si la idea de una agenda no te gusta y prefieres controlar todo desde tu teléfono móvil, no te preocupes. Hay aplicaciones que te serán muy útiles, entre ellas están Evernote, mi lista de tareas y mi agenda personal. Son súper sencillas de usar. Aliméntate bien, haz lo posible por llevar una dieta equilibrada y variada. Si estás acostumbrado a comer paquetes y comida poco saludable, es hora de cambiar los hábitos. Incluye en tu lonchera, incluye en tu lonchera algunas frutas, yogures y algunas semillas como el maní, el pistacho o las almendras. Estos alimentos son clave para esos momentos de ansiedad. También puedes realizar los siguientes ejercicios que son muy sencillos. Movimiento de pies, movimiento de hombros, movimiento de muñecas, movimiento de cabeza. Esto además de mantenerte en forma, te distrae de las presiones del trabajo y de la universidad. Haz una pausa en tus actividades para respirar, tomar aire y hacer algunos estiramientos. 5 minutos no afectarán sustancialmente tu trabajo y sí te permitirán mejorar y controlar el estrés. ¿Ves que hay muchas formas? Ahora dile no al estrés y comparte este video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas las próximas ediciones de Agenda 7.